Y nos vamos a Santiago del Estero porque se agarraron a piñas y patadas a la salida de un festival en Añatuya. Esto sucedió en las últimas horas, comenzó a circular un video que registró una pelea en la salida de un festival. Según se pudo saber, esto sucedió en la ciudad de Añatuya en la madrugada del lunes 9 de enero. Un ocasional testigo grabó todo con su celular en Avenida San Martín. En las imágenes se puede observar cómo un grupo de jóvenes se transan en una dura pelea en plena calle a metros del anfiteatro Padre Suárez de Añatuya. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué el nivel de agresividad? ¿No aprendieron con lo que pasó lamentablemente con Fernando? Claramente no. Es un caso que se repite y se repite y se sigue repitiendo. Es como si fuera que quisieran copiar una mala moda, por así decirlo, porque no es algo que lo vemos. Sabemos que eso sucedió con Fernando y no volvió a suceder. No, lo seguimos viendo los fines de semana, en las fiestas, en la costa y la verdad es realmente lamentable. No sé si le genera el morbo de que los estén filmando. No logro entender tanta, pero tanta violencia.